Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ya estamos en condiciones de tomar contacto, como es habitual, y ya con nuestra platea presente y levantando la mano, recibiendo a Virginia Gawel, licenciada en psicología. Virginia, buen día. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Pero te escucho hermosamente y me estoy acoplando un poco. Ahora sí, a ver. Yo porque estoy orientada ya. Ah, bueno, bueno. En chiste o no, suelo decir que mi trabajo consiste en integrar las psicologías de oriente y desoriente. Ah. En vez de de oriente y de occidente. Pero bueno. Ya saberse desorientado es un punto a favor. Claro. Sabemos dónde estamos parados, al menos. Exactamente. Es pararse e ir viendo por dónde sigue el camino. Claro. Rosita, tenemos dos preguntas en una hoy. Viene con un combo. Quiero avisar por las dudas. Terrible. Nosotras miramos los mensajes que dejan, sobre todo en YouTube. Por lo menos durante las dos primeras semanas se van mirando los mensajes. Entonces, ¿alguien preguntó por qué ladra un perro? Es una gran pregunta de peso existencial. No es porque ladra cualquier perro, sino que se escucha ladrar un perro en nuestros audios. Si sucede, os pido disculpas. Esta columna se hace de un modo muy especial, que es que Rosita está en estudio de radio y yo estoy en mi casa y vivo en el campo. Y tengo un cachorro de nueve meses y cuarenta y ocho kilos. Bien. Entonces, se está viendo, aprendiendo a qué ladrar y a qué no. Y a veces puede suceder. Así que hagan de cuenta que nos visitan acá en mi casa. Les pido, por favor, si Tashi anda haciendo lío. Bien. Por ahí nos orienta. Por ahí nos orienta. Él está orientado. Bien. Bastante, bastante. Perfecto. Los temas, o sea, dos en uno dijiste vos. Dos en uno. Le puse un título. Yo y mis complejos. Yo y mis complejos. Esa es la columna de hoy. Es así, yo y mis complejos, no al revés. En este caso, las preguntas son de Dorothy, de Inglaterra y de Vicky, de Villa Gesell. O sea, nos venimos desde el norte de las Europas y bajamos acá, a nuestra costa bonaerense. Vicky dice, si en un grupo de familiar que se maneja con la falsedad, una tiene el rol de la que le dice la verdad, ¿Cómo no cae en la explosión de la loca, le grita la verdad a los cuatro vientos, ni en la implosión de la le miente, cercenándose a sí misma? Debe ser de la que le miente, claro, acá faltó. O sea que, antes de saltar a las preguntas de Dorothy, una tiene el rol de decir la verdad. ¿Cómo no cae en la explosión de la loca, que grita la verdad a los cuatro vientos, ni en la implosión de la que miente, cercenándose a sí misma? Y acá subrayaría, una tiene el rol, una tiene el rol. Hay un rol ahí donde uno ingresa. Ese es parte de nuestro sedimento, es donde vamos a construir la columna de hoy. Bien. Por el otro lado. Dorothy. ¿No? Dorothy. Mis padres me tuvieron siendo muy jóvenes, con infancias dolorosas, igual que sus propios padres. No me basta con pensar que somos una pandilla de niños heridos. Siento miedo al relacionarme con ellos. No logro relajarme. Siento que vuelan las indirectas y que en cualquier momento puede caer un castigo emocional perverso. Nunca sé qué parte es real y qué es mi hipersensibilidad. Cada vez que he intentado verbalizar cómo me siento, me dicen que soy una exagerada, o se victimizan y me quitan la palabra durante semanas o meses. Bien. Gracias, Robert. Pesado vino, ¿eh? Uh, en verdad, aquí podríamos rellenar, como si fuera un formulario, cada uno de nuestros escuchantes. Yo en mi familia tengo el rol de, pum, 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 puntos suspensivos. Aquí tenemos a Vicky, que tiene el rol de la que grita la verdad si hace falta, dice la verdad, donde hay falsedad, donde hay, en las dos familias hay indirectas y cosas torcidas, por lo menos según como las viven respectivamente Vicky y Dorothy. Entonces, tiene el rol de decir la verdad explotando como una loca, gritando la verdad, como dice ella, no digo yo, o implosionando y supongo que le debe dar una patada en el hígado, como se dice acá. Estamos hablando entonces de los roles y Dorothy habla de esta serie de familiares heridos en su árbol genealógico, en donde también ella es herida por sus padres, que fueron heridos por sus padres, que fueron heridos por sus padres y así, y así. Casi no hay otra cosa, pero bueno, supongamos que sí, lo que no quiere es quedarse reposando en la lástima de que son niños heridos, ni que ella misma. No me basta con pensar que somos una pandilla de niños heridos. Y acá viene también, nunca sé qué parte es real cuando ella siente que vuelan las indirectas y qué es mi hipersensibilidad. Cada vez que intento verbalizar, me dice que soy una exagerada. Acá tenemos a dos personas, a dos mujeres, que se las ve como, por lo menos así se auto perciben, como que son las locas de las familias. Una porque anda gritando la verdad los cuatro vientos y otra porque es hipersensible y se pone mal, trata de verbalizar cómo se siente. Entonces la familia le dice que es exagerada y se victimiza la familia y le quitan la palabra y le duele. ¿Cómo no le va a doler? Lo que no se sabe es si es la verdad o cómo se auto percibe. Los dos roles no los tomo en forma jocosa, sino para hacerlo un poco más liviano. Los dos me caben en otra época de mi vida, no sé, ahora un poco también. Pero los dos los conozco, a los dos los conozco así como otros roles podrían no conocerlos. Aquí reuní y le puse ese título a Vicky y Dorothy porque vemos dos mujeres tratando de no quedar prisioneras de un rol, de un rol, de un papel. La idea es como en el teatro, o sea que alguien tiene el rol del villano de la película. Entonces en esta familia, si fuera la misma, Dorothy es la hipersensible, es la que pesca con su impuición todos los tejemanejes ocultos que hay en esta familia. Entonces la familia la ataca porque no aguanta esa hipersensibilidad. En tanto que Vicky es la frontal, no es hipersensible, se pone la coraza, va de frente y dice la verdad. Es otro rol. Cuando no quiero usar ese rol, esa verdad y toda esa energía que la pondría para afuera termina lastimándose de alguna manera. Todos nosotros, y en esto iba mi pensamiento cuando reflexionaba sobre las preguntas de hoy, lo que podría bien seguir a una de otras, estas dos preguntas. Se junta con haberme puesto este fin de semana a ordenar material de Jung, porque voy a estar dando un curso online sobre eso. Y aterricé en uno de los tantos temas maravillosos de Jung, que es el tema de los complejos. Los complejos, los arquetipos. Y caben para Vicky, caben para Dorothy y para toda persona que nos esté escuchando. Digamos que cuando nacemos es como si fuese una... En nuestro país se llama Calecita, en otros países se llama Carrusel, Tío Vivo. Entonces, ese juego enorme y circular en donde tenemos animalitos, avioncitos, autitos, caballitos, sobre todo, que suben y bajan y la cosa esa gira. Y hay un señor afuera que tiene una cosita que se llama sortija. Si uno se estira, agarra la sortija y puede hacer otra vueltita gratis. Muchos juegos de los antiguos fueron confeccionados, diagramados, para poder ser metáforas del mundo interno, Rosita. Y este es uno de los juegos, así como juegos de tablero como el ajedrez, o juegos físicos como la rayuela. Son símbolos, o tienen, guardan, símbolos ocultos. Y si uno los ve, puede comprender mejor procesos internos. Hoy me quedo con la Calecita. Cuando uno nace, nace en una Calecita que ya está en movimiento. Primero está el avioncito, luego el elefantito, luego el caballito blanco, luego la ovejita. Y hay un palo vacío que sube y baja. Y ahí nace Dorothy, nace Vicky. Se suben al carrusel familiar y le toca hacer a cada una caballito blanco y a la siguiente un pajarito azul. Que sube y que bajan, que bajan y que suben. Y tiene que ver con las emociones. Que como vemos acá, son polares. Todos nosotros tenemos personajes internos, roles internos polares. Y acá lo señala muy bien Vicky. O estallo persiguiendo al otro con la verdad o implosiono. O exploto o implosiono. Entonces el caballito sube, explota, baja, implosiona, explota, implosiona. Y así es como que nos espera un animalito. Que nos ha sido adjudicado en el sorteo. Y uno esperaría que a uno no lo pongan ahí. Uno esperaría imaginar que son los otros los que nos ponen ahí. Pero lo cierto es que, si bien en parte nos ponen ahí, es un juego en donde todos ocupamos un muñequito de esa calecita. Los demás me ponen en ese caballito, en ese pajarito azul que sube y que baja. Y a la vez, a medida que yo me voy dando cuenta, quiero salirme de allí. ¿Qué es lo que piden Vicky y Dorothy? Dorothy, muy concretamente, ¿qué ejercicio puedo hacer con esto? En otra parte más larga de la pregunta. Lo primero que uno necesita hacer es reconocer la naturaleza de cuál es el muñeco que uno ocupa en esa calecita. ¿Cómo funciona? Y lo mejor que nos puede pasar es asentir al hecho de que yo tengo algo que ver con que eso funcione así. Eso, que suena no muy lindo, es una buena noticia. Porque si esto lo producen los demás, solamente estoy en el horno. Va a depender el cambio de eso de los demás. Voy a tener que esperar a que los demás dejen de mandarse indirecta, en el caso de Dorothy. Pero Dorothy pega la vuelta y dice, ¿cómo hago para no ser el caballito que está allá arriba y el caballito que baja? ¿Es mi hipersensibilidad o son los demás? El trabajo que propone la psicología transpersonal y también Jung es no ser el caballito, no ser el pajarito, ni siquiera estar arriba del carrusel. Es convertirnos. Imaginemos que esto fuera un sueño. Y en el sueño, mi papá es el caballo negro que sube y que baja. Mi mamá es el helicóptero que sube y que baja más atrás. Y así cada uno juega a su juego, su manera de ser en esta familia. Para poder comprender cómo se va dando mi lugar en ella y las actitudes que tomo, en este sueño yo voy a ser el señor que sostiene esa argollita que llamamos sortija. No por nada, así se le llama al anillo que uno se pone cuando se casa, chimpún, ¿no? Ahí se pone también un rol, que no es el mismo de cuando éramos novios. Cuando éramos novios, ella era el cisne y él era, no sé qué otro, la jirafa que sube y baja. Ahora se casaron, suena un silbato para la calecita y como los niños que cambian de animalito cuando la calecita paga si tiene otra vuelta, se mudan. La cisne ya no es una cisne y él tampoco es la jirafa. Ahora él es el cisne y ella se ha mudado a ser el cochecito verde. Y en el matrimonio no son los mismos que cuando ya son esposos. Ese para la rueda, cambiamos de lugar, sucede, sucede al ir aconteciendo el tiempo. Cuanto más consciente de si es la persona, más posibilidades tiene de, uno, ir hacia alguno de los jueguitos que no suban ni bajen. Muchos carruseles tienen algún jueguito que no suben ni bajan, sobre todo para los más chiquitos porque se marean. Entonces, a lo mejor digo, en la próxima vuelta yo me voy a aquel azul porque esto es subir y bajar, no me gusta. Ni explotar, ni implosionar, ni bien esto pare, yo me cambio de acá. Yo acá no quiero estar. Y elijo muy bien mientras esto sucede a dónde me quiero mudar. Si soy en este sueño, en este sueño porque todo esto sucede dentro de mí, el carrusel soy yo, el caballito soy yo, el papá del cochecito azul soy yo, yo soy todo esto. Ahora, si yo puedo ser el hombre de la sortija o la mujer de la sortija, puedo ver desde afuera la secuencia. Cada vez que viene el caballito negro, después viene el caballito blanco y después viene el pajarito azul y después, o sea, cada vez que mamá toma el rol de mira lo que me hace tu padre, porque tu padre nunca dice la verdad. Entonces, suponiendo que así fuera, sale Vicky y cuando el padre viene le dice a vos te parece papá y confronta al padre para que diga la verdad mientras la mamá le dio cuerda a Vicky o a Susana, no importa, te pido disculpas Vicky porque bueno, ha habido nombre, lo tomo de ejemplo, ¿no? Entonces el papá se victimiza y dice todos los días esto, tu mamá usándote para hablarme a mí, ¿por qué no me habla ella? Es que vos papá no te das cuenta de lo frágil que es mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te das cuenta de que yo vengo tan cansado de trabajar. Entonces Vicky para y dice, es cierto, mamá tendría que decirle ya las cosas y es cierto que tiene un trabajo tremendo, papá, supongamos que fuera, no sé, policía en una zona peligrosa. Entonces Vicky, que está enojada porque le dio cuerda a la mamá, implosiona y se come todo lo que hay en el refrigerador. Se hace daño a su hígado, a su estómago, no sé, sobrepeso, sube su peso. Si uno puede extranjerizarse, ser la persona que sostiene la sortija, quizás sea otra la suerte. Este juego nos dice, esto es el caballito que te espera, pero en algún momento podés verte desde afuera, podés ver cómo funciona el patrón grupal y podés decidir cambiarte de lugar en ese juego. Entonces eso es la sortija. El niño debe estirarse para conseguir la posibilidad de otra vuelta en donde se mude hacia algo que quiera. Esto es, hacia una actitud distinta. Antes de pedirte ayuda, ¿qué sería desgraciado? Que uno nunca se cambie de caballito o de lo que sea. ¿Y qué sería desgraciado? Que cambiándose de animalito se suba a otro peor. Entonces, sé que me va a estar esperando un rol, cualquiera sea. Y en general, cuanto más inconsciente soy, más exagerada voy a ser en ese rol. O sea que si no se es consciente del todo, se va a ser la súper hipersensible, no se te puede decir nada. O voy a ser la súper confrontadora. Y en la exageración está la dificultad. En la exageración es donde me hago desgraciada. Rosita, ¿me ayudás con esto? Que como ves es un tema muy grande. Hay algo que me quitaste de mis inquietudes. A ver. Porque yo pensaba que siendo adultos, como hijos, podemos elegir, alejarnos para ver el panorama con una mayor amplitud. Sí, totalmente. Bien, esto es lo que vos comentaste recién. Totalmente. Y les invito a, si están haciendo terapia, quien esté escuchando, y si no, si el caballito me hace sufrir mucho y no veo cómo es el patrón familiar ni cómo salirme de esto, buscar un buen terapeuta que esté bien formado. Y pregúntenle una vez que ustedes van contando, ¿qué ves vos de esto que yo te cuento? Porque hay terapeutas que se han acostumbrado por formación a no decir nada sino después de 15 sesiones. Está bien que el paciente, el paciente tiene derecho a preguntar, es parte de los derechos del paciente. ¿Qué ves vos en esto que yo no vea? ¿Qué te parece a vos esto que te cuento? ¿Qué le parece a usted? Porque el terapeuta provisoriamente sería el señor o la señora de la sortija. Provisoriamente, desde afuera, va a haber mi repetición de patrones. Y está muy bueno, hoy en día, no sé, básicamente tengo desde hace tantos años alumnos psicólogos, psiquiatras, que dan a sus pacientes prácticas para salir de aquella actitud que le daña. Y hoy en día hasta médicos que dicen, mira, hace poquito un familiar, digamos, no de mi familia sino cercano a mi familia, una persona sumada a mi familia, tuvo que ir al cardiólogo porque estaba muy estresado para que le cambie la medicación. Y el cardiólogo le dijo, no, te voy a cambiar la medicación porque tu corazón está bien y esta dosis está bien y esta medicación está bien. Lo que te pasa es de índole emocional y eso yo no te lo puedo cambiar. Tus emociones las tenés que resolver con un psicólogo porque tus emociones están dañando a tu corazón. No es tu esposa, no son tus hijos, son tus emociones. ¿Cómo no es mi esposa? ¿Cómo no son mis hijos? ¿Cómo no es mi...? No, no son tus papás, no son... No, es uno y eso es la buena noticia. Si soy yo, es buena noticia porque yo puedo cambiar. Pero, mientras tanto, desde afuera me pueden enseñar cuál es el caballito al que me he subido. Y ahí, si querés, en un ratito hablamos de Jung, los arquetipos y los complejos, que si bien es un tema técnico, es muy visible en lo cotidiano. Jung puede ser tremendamente abstruso, así, complejo, pero cuando uno lo simplifica ve que es como un patrono de la vida cotidiana que nos puede ayudar a hacer de la vida un laboratorio y en ese laboratorio transformarnos. La vida es nuestro gimnasio para sacar músculos, como alguna vez hemos dicho. Sí, al conocer nuestros propios límites, nosotros creemos que los conocemos, de hecho es lo que están planteando estas personas acá para la columna, tanto Vicky como Dorothy. Si conocemos nuestros propios límites, ¿por qué no decirlo? O sea, ser concreto, ser contundente, para que el otro finalmente se entere qué es lo que voy a seguir aceptando y qué es lo que no voy a seguir aceptando. Sí, sí, dejamos esa pregunta pendiente, me encantó. Dale. Ahí vamos. Seguimos conectados con la licenciada en psicología Virginia Agawel. Virginia. Aquí estoy, aquí estoy. Empezaría por acá, Rosita. Sí. Seguramente muchos sabrán que cuando Jung fue un psiquiatra suizo, que fue el primero en tomar en cuenta posibilidad de que hubiera un inconsciente colectivo, que sería como en algunos países como el nuestro, que tienen una parte de su territorio debajo del mar, o sea, una plataforma continental. Y hay países que están unidos de esa manera, por algo subterráneo, como un sustrato no visible que une a los países. Los países serían la conciencia, el inconsciente personal. Y ese sustrato debajo del mar sería la continuidad que nos reúne, que nos une aunque no sepamos que estamos unidos. El inconsciente colectivo está fraguado, configurado, por todas las experiencias que vivieron antes que nosotros los humanos que atravesaron este planeta, la historia que se fue desarrollando aquí. Hay un inconsciente colectivo general de toda la humanidad y hay inconscientes colectivos más cercanos, el del propio país y, por supuesto, el de la propia familia, como si fueran distintos estratos de ese sedimento. Me gusta imaginarlo como si fuera así el sedimento de un mar. Eso es colectivo. Y de ahí emerge algo que ya es mío, mi inconsciente individual, como en la metáfora bíblica de Jonás, tragado por un gran pez, una ballena. El mar es el inconsciente colectivo y la ballena que traga Jonás es el inconsciente personal. Está hecha de mar, pero a la vez está individualizada, digamos coherente consigo misma hasta que la ballena muera. Entonces, cuando nosotros nacemos, nos esperan arquetipos. ¿A qué serían los arquetipos? Son matrices, por decirlo de alguna manera, que están en el inconsciente colectivo, por ejemplo, de esta familia y donde uno, al nacer, cae justamente en ese molde por la propia naturaleza. O sea, no es que está solamente el molde donde hace falta alguien que diga la verdad y explote o donde hace falta alguien que sea la hipersensible de la familia. Eso no se espera en esa familia, pero no se espera también por mi propia conformación psicológica. O sea, que yo ya estoy predispuesta a ser hipersensible, predispuesta a ser la justiciera que dice la verdad. De modo que, cuando nazco y me voy desarrollando en ese caballito de la calecita, a medida que transcurre mi historia en esa familia, no solamente voy a reaccionar ante determinadas circunstancias de esa manera, porque yo propendo a ser así. Dice Juncker, va a tener eso como la fuerza del instinto, porque el molde de la justiciera, suponete, no solamente lo ocupa Vicky o Virginia, sino que viene recargado como en Matrix, recargado por todas las justicieras familiares que hubo en la historia de la humanidad. Es un arquetipo que tiene entonces una carga que no es mía solamente. Por eso es tan difícil salirse de los propios roles. Por eso es tan difícil lo que pide Dorothy, algún ejercicio para poder salir de eso. En verdad, hay muchas prácticas, también Juncker sugería muchas de ellas, que no podría explicitar en este espacio. Lo que sí puedo decir es que, primero, el rol tiene una fuerza muy poderosa porque excede mi corta historia. Ahí están mi abuela, mi bisabuela, los polacos, qué sé yo, que no van haciendo justicia por acá y por allá porque toda mi familia es polaca, vaya a saber en el caso de Vicky. Y todos los justicieros o los hipersensibles que hubo en la historia de la humanidad se activan en mí. ¿Y se activan qué significa? Y uno le llamaba eso el arquetipo se constela. Imaginemos la espalda de cualquiera de nosotros. Por ahí uno no sabe cuándo el horido está hasta que viene, no sé, alguien de la familia y dice, mami, te hago un masajito. Pero, ay, cómo me duele, ahí donde me tocaste, cómo me duele. Y uno no era consciente del dolor que hay en un punto gatillo, como en la fibromialgia. El punto está. Y es susceptible a doler mucho si algo lo toca. En tanto que si te toca en otro lugar, no pasa nada. Quizás, donde Vicky estallaría para decir la verdad, si fuera la misma familia, Dorothy se encoge de hombros y la verdad, uy, cómo se puso Vicky otra vez. Y donde Dorothy se vuelve muy sensible, Vicky no reaccionaría. Entonces, el arquetipo implica una predisposición a reaccionar si algo me toca. A eso le llamaba Jung, el arquetipo se constela. Quiere decir que me agarra de los pelos y me hace actuar como yo ya, inclusive no querría. Pero vino el dedo y tocó el gatillo, como si tocara un timbre. Y eso hace que se active. Constelarse, en este caso, significa se activa un arquetipo. Y se activa en función de ese arquetipo que es de antes de que yo naciera. Y mi historia personal, en mi historia personal, ya muchas veces fui la hipersensible. Y muchas veces también, ya mi familia se habituó, entonces me descalifiquen mi hipersensibilidad. Tal vez lo que yo esté diciendo sería muy importante que lo tomen. Esto que me duele parece que me duele por todos los que no le duelen. Esto que duele en esta familia. ¿Qué trabajo hay para hacer aquí? Esto que acabo de describir se llaman complejos. De ahí viene, creo que todos sabemos que la palabra complejo existe y uno dice estoy acomplejado. O uno puede darse cuenta de que uno tiene un complejo cuando no se atreve a mostrarse. Pero no es el único complejo. Existen cientos, quizás miles de complejos, decía Jung. Tantos como arquetipos. En este caso, la justiciera familiar, la hipersensible de la familia. Para que eso no se active automáticamente, hay que trabajar sobre eso. ¿Qué significaría que se active automáticamente? Hoy, mientras pensaba en estas dos preguntas, me recordé cuando a mis 13 años fuimos a Mar del Plata y conocí el mar. Con mi madre, que todavía sigue siendo una intrépida, fuimos nadando hacia donde terminaba el espigón del muelle, uno de los muelles de Mar del Plata. Y el mar empezó a succionarnos. Nos quería llevar hacia adentro, hacia adentro. Mi mamá me agarró de la mano y hacíamos fuerza, por suerte hacíamos pie todavía, para salir de esa situación. A los pocos metros, dejamos de entrar en esa corriente que nos llevaba Mar adentro. Por supuesto que el guardavida nos hacía sonar el silbato, advirtiéndonos que estábamos cometiendo un error. Y en ese momento en que pudimos, salimos de esa corriente y ya nuestros pasos fueron más firmes hacia la orilla, hacia la playa y hacia mi papá, que se enojó, por supuesto. Un arquetipo es igual. Uno se asoma y dice, voy a decir, pero hasta acá no más. Y no, una vez que uno abrió la boca, ya pone en palabras la parte hipersensible, como Dorothy, o ya hace justicia por mano propia, como Vicky. Y ahí está siendo tragado por el arquetipo. Jung decía que era hasta como una posesión que uno viera en las películas. Uno es poseído por el arquetipo. Y ya perdió todo control. Ya dijo cosas irremediables, ya se hizo pelota del hígado, ya se puso a llorar, ya todos ven que efectivamente es un hipersensible y es la loca de la familia y la verdad yo no tengo ganas de lidiar con ella, ya me cansó, le quito la palabra. Ya uno entró en el mismo lugar. Irremediablemente. O sea que hay que trabajar mucho para salir de eso colectivo. ¿Por qué? Porque el arquetipo está cargado no solo de mis experiencias y de mi estilo de ser en este mundo, sino de todos los que me precedieron. O sea que imagínate lo que es ser el violento de la familia o cualquier rol por el que nosotros seamos tomados para ponernos en automático trae desgracia. Trae desgracia. ¿Por qué? Porque va a ser excesivo y ese exceso nos daña a nosotros y daña las relaciones. El trabajo que tenemos para hacer entonces es el de esos pocos metros que son eternos porque el mar está tirando hacia adentro. Entonces al principio es un gran esfuerzo no ser como siempre somos y no sabemos ser de otra manera. Entonces al principio uno de los trabajos es no lo voy a hacer. No voy a abrir la boca. No voy a ser la que le diga papá ¿cómo es posible que...? No lo voy a hacer. Haré cualquier cosa me ataré la boca me pondré una gran cinta alrededor para no decir la verdad lo que duele en esta familia nada. No sé qué voy a hacer pero mi práctica es no hacerlo de siempre y si no sé qué otra cosa hacer no voy a hacer nada porque ni bien quiero hacer algo voy a terminar haciéndolo de siempre porque es ese el lugar al que estoy acostumbrada hacia allí me va a llevar. entonces va a ser un gran esfuerzo contracorriente dar esos pasos hacia no hacerlo de siempre. Como no hablo de siempre se produce un vacío y ese vacío permite algo que ojalá que Vicky y Dorothy hayan vivido muchas veces y lo vivan muchas veces en otros roles. Vos lo viviste yo lo viví y espero que lo sigamos viviendo en otros roles. salirnos de lo que hemos hecho siempre y que no sentir ya más que el mar nos está llevando donde no queremos no sentir el imperativo de yo tengo que decir la verdad yo tengo que ser la que convoque una reunión familiar en Navidad porque yo soy la única persona que se ocupa de los lazos familiares porque yo soy el que defiende a la familia no lo voy a hacer esto podría ser en una pareja esto podría ser en un grupo de trabajo no lo voy a hacer y uno de los grandes logros que esperaría decía que podamos tener es simplemente no sentir más decir que no lo voy a hacer y sentir que está todo bien con que yo no lo haga no lo voy a hacer y cuando uno ya dejó de lidiar con ese rasgo de sí para resistir a la tentación de hacerlo de siempre hay un momento en donde uno dice ¿cuánto hace que no hago eso? qué bueno que ahora que yo no hago eso mamá le dice las cosas a papá en forma directa ¿cuánta energía gasté en eso? y se sorprende uno ante sí mismo de poder hacer algo diferente y con esa energía que uno ya no gasta en eso uno empieza a ver su lugar en la calecita y a hacer otra cosa decir en vez de quedarme cuidando a mi mamá para que mi papá no haga no sé qué no sea agresivo o demasiado cerrado no lastime a mamá voy a retomar mi carrera universitaria porque no hace falta que yo me quede en casa para hacer la vocera de mamá por ejemplo empiezo a tener vida propia en vez de automatismos que se disparan que son esos complejos es muy interesante el trabajo es muy doloroso pero es si uno lo toma bien apasionante ver que uno se ha salido de ese arquetipo que uno lo había tragado y ver que no sirve no ayuda a nadie y ver si ahí si Dorothy vas a poder ver si hay una exageración lo que es claro es que esos roles no ayudan a ninguna de las familias y sobre todo a Vicky no le ayuda a su rol y a Dorothy no le alivia el dolor por lo tanto lo bueno es salirme de allí ¿cómo me salgo? si no puedo sola ser el señor de la sortija busco a alguien que pueda hacerlo un buen terapeuta y un ejercicio bien empírico es no lo haré no lo haré no sé qué voy a hacer pero en principio no voy a hacer eso y después uno va viendo que a lo mejor es otra cosa que uno puede aportar a esa familia pero eso lo que dice siempre no gracias paso Rosita el tema me retrotrae un poco a un tema tocado anteriormente que hablaba sobre ese vínculo peligroso que tenía una persona con su madre por ejemplo sí sí entonces pensaba lo siguiente la madurez de una persona ¿de qué depende? ¿está relacionado a asignaturas pendientes que vienen de generación en generación? la columna que decís justo se subió la semana pasada se llama mi mamá no me amó así que el que quiera buscarla en Spotify o YouTube hemos hablado de esto te diría que hay dos aspectos de la madurez uno es neurológico y es muy interesante los apuntes que revisaba ayer son sobre Jung y las neurociencias ¿no? como todo esto se puede verificar cuando se enciende una parte de nuestro modo de ser se enciende cierta parte de nuestro cerebro las distintas partes de nuestro cerebro maduran en distintos momentos de la vida unas a los cuatro años otras en la adolescencia y te diría que el cerebro está maduro más o menos como estructura neuronal a los 29 años entre los 29 y 30 años el cerebro podría decirse que ha madurado como órgano biológico luego la maduración personal va a ser muy variopinta porque lo que dice Jung también es que hay arquetipos que uno ni sabe que los va a completar de hecho cuando alguien es mamá o es papá a lo mejor pensó que nunca lo sería o a lo mejor cometió un error que algunas personas tienen yo se voy a hacer cualquier cosa menos como mi madre ¿no? entonces después uno se encuentra diciendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas ¿por qué? porque el arquetipo está facilitado ya lo llenó mi abuela ya lo llenó mi madre voy a parar ahí pero si voy trabajando sobre mí voy pudiendo hacer otra cosa se consteló al nacer el hijo se consteló el arquetipo es decir se activó no sé al perder alguno de los padres uno no sabe qué tipo de huérfano va a ser el duro el que pudo resolverlo de inmediato porque la verdad que mi padre nunca me quiso el huérfano que está pequeñito dolorido como un niño de 5 años y esto no es una descalificación es una verdad ese chico de pronto tiene 5 años y en la vida biológica 60 pero se siente un niño desamparado alguna vez hemos hablado del adulto huérfano otra columna entonces fíjate ahí la vida aprieta ese botón y sale algo que no ha sido madurado emocionalmente pero tiene esa posibilidad de madurar o sea maduramos de manera despareja hemos dicho ya hace mucho en una columna sobre los yoes son distintos yoes por eso es yo y mis complejos no soy ninguno de esos complejos no soy el huérfano vivo como si lo fuera con toda esa intensidad pero puedo desactivar eso si trabajo sobre mí mientras tanto si no trabajo como eso es automático va a producir un resultado no saludable para mí en donde y en la parte que es excesivo decir la verdad en la familia está muy bueno que alguien lo haga pero si ese es mi lugar solamente ese es mi lugar a lo mejor fíjate tomando a Vicky y Dorothy que Dorothy pueda algunas veces ser firme como yo me lo imagino a Vicky firme e imperturbable diciendo la verdad de la familia y que la escuchen y que la respeten estaría muy bueno sería ser un poco menos la hipersensible que llora y que estalla ese exceso que ella presume presiente y a Vicky le vendría muy bien a veces a lo mejor ser como Dorothy en vez de ser la dura que va como yo dentro de mí le llamo el llanero solitario pero bueno vengo de los años 60 que va a ser o sea ser alguien que es interesante porque era como un héroe pero no era un superhéroe era un héroe ser la heroína que va con la verdad a poner orden donde hubo desorden y bueno a lo mejor yo puedo decir me duele mucho esto mamá decíselo goza papá porque a mí me duele mucho esto me duele mucho y lo hice durante mucho tiempo cuando era chiquita por favor mamá no me pidas eso no lo voy a hacer más y que salgan las lágrimas por los ojos bueno ¿por dónde van a salir? bueno salgan las lágrimas por las palabras por el hígado por todas partes salen las lágrimas así que me tomo el lapsus eso eso a medida que yo no soy eso puedo compensar con su opuesto en esto que decía que todos tenemos los opuestos de alguna manera estas dos personas podrían ser una el opuesto de la otra y si fueran hermanas yo les diría esto procuren no hacerlo de siempre y a lo mejor aprender de lo que hace la otra para darle descanso de ese rol unívoco de ese arquetipo de ese complejo y es hermoso porque lo que vamos haciendo es conquistar nuestra libertad nos vamos liberando de ser solo eso en esa familia Rosita redondeas vos por favor lo único que te puedo decir es que ser humano conlleva un nivel de complejidad que no nos permite aburrirnos en la vida exactamente exactamente es así ser un humano es ser un humanito que es muy difícil así que está bueno aspirar a ser plenos a que no se nos desgaste la vida y también a saber que bueno lo que pasa acá en una parte yo puedo hacer algo con esto me corro de allí me corro de ese caballito me bajo y a lo mejor me quiero bajar de la calecita completa como hemos hablado con algunas familias muy extremas pero a veces con bajarse un poco alcanza alcanza y uno va haciendo algo diferente con su vida así que gracias por las preguntas a quienes la hicieron gracias Rosita porque podamos hacer esto todas las semanas yo me divierto mucho haciendo nuestra columna y me conmuevo y gracias a todos los que forman parte de este equipo chiqui que está allí atendiendo el teléfono y tantas otras cosas Mario Luis mi hermanito Mario Luis Gawel haciendo la edición de sonido gracias Tashi por no haber ladrado has tomado cuenta del comentario de Youtube si, si, si una maravilla una maravilla yo quería agregar algo más por favor en este camino de intentar resolver nuestra vida o sea respecto a los vínculos ya sea con nuestra familia o con los demás uno siempre encuentra un recreo ¿no? para ¿por qué no? distenderse entretenerse y no sentirse tan mal pero lo que yo dije respecto a el nivel de complejidad humano es que es cierto esto es parte de la vida nunca vamos a dejar de tener cuestiones para resolver siempre las vamos a tener pero no nos hundamos ¿no? en el abismo claro exactamente sí no es que el otro nos abisme a nosotros pensaban en abismo como un rol ¿no? me abismó me hizo esto es el fósforo y la cajita que raspa si uno no quiere encenderse y consumirse a lo mejor se tiene que alejar de esa cajita que raspa la cerilla ¿no? como se le dice en otros en otros países solo que uno solamente puede elegir si se sale de los automatismos mientras estamos en los automatismos nos trae el mar perfecto Virginia gracias madre por haberme enseñado esta metáfora y la próxima no te metas tanto en el agua tan mar adentro gracias Virginia un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima entonces dale que tengas una muy buena semana igualmente muchos cariños gracias gracias Virginia Gawel con la columna de todos los martes hoy tratando un tema combinado si se quiere pero que estaba más o menos ligado entre Vicky y Dorothy Vicky de Villa Gesell Dorothy desde Inglaterra y de esta manera entonces pero antes de irnos les quiero recordar si quieren postular algún tema para que sea abordado por la licenciada pueden comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97 ahora si llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida de Mapas de Mapas de Mapas de Mapas